Capilla del Monte, más conocido por su calle techada, el Uri Torco, que es el cerro más alto de las sierras chicas, el Zapato e innumerables paseos de gran belleza natural. Lo que nacimos en este hermoso lugar tuvimos y tenemos la posibilidad de apreciar sus atardeceres mientras desarrollamos nuestras tareas con la facilidad de las cercanías. En esta época del año, los quebrachos colorados empiezan a pintar de color rojizo nuestros cerros. También contamos con una importante gama de carreras terciarias para que los jóvenes no tengan que emigrar a la ciudad. Considero que es un lugar tranquilo para crear a nuestros hijos y nietos, aunque ahora, en esta época tan difícil, pido que tengamos la fortaleza necesaria para superarla y seguir adelante.